Gálatas 6.2 dice, Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. En tiempos de necesidad, nuestra fe nos llama a servir. Puede responder ese llamado con Catholic Relief Services, brindando apoyo donde más se necesita. Deja que tu fe inspire el servicio al prójimo en esta temporada de donaciones. Juntos podemos llevar esperanza a las personas necesitadas en todo el mundo. Por favor, haz una donación este Giving Tuesday. ¡Gracias!